Música Año a chinoa Rankan style Regla tierra Tenga garbón y me lleva a su zona Sangre fría como de una iguana La tiene atrapada lo que suena Súbete la mano que se viene ahí Sin fin, ella quiere sin fin 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 Sin, 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 sin Quiebra la cadera y apuñala llamar a la beduina Me devora como la piranía, piranía Quiero que me agarre y reparte la golosina Quiero la noción en su homofonía Tú pa' mí todo cabivi Sin tú mirar pa' qué mal quiero vivir Sigue hasta abajo, hasta abajo y así Baby, I know you and me Sin fin, ella quiere sin fin Sin fin, ella quiere sin fin Sin fin, ella quiere sin fin Oh no, sin, 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 sin Siempre dando el centro a la diana Ya no mira atrás como solía Junto a chica no como manaria Y ya me saco de mí Sin fin, ella quiere sin fin Ella me repasa Ya que se alborota cuando tiro to' la casa Vengo con la sierra pa' darte la grasa Ella quiere sin fin y vengo de la NASA Sin, sin, ella quiere sin fin Con los sin fin Ella quiere sin fin Sin sin, ella quiere sin fin Con un chin, 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 chin Sin, sin, ella quiere swing, chin Con un sin fin, ella quiere swing, fin Sin, sin, ella quiere swing, chin Con un chin, 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 chin Siempre dando al centro la diana Ya no miro atrás como solía Junto a quien ganó como manaria Ella me saca de mí Junto a quien ganó como solía